Nos inscribimos como el candidato del pacto histórico, un candidato de la multiculturalidad, de la diversidad. Sergio Cardona hoy pone a consideración con todos estos grupos de amigos, con todas estas comunidades, el nombre para la alcaldía típica y esperamos que si Colombia cambia, también Urrao cambie. Yo creo que Colombia se debe dar la posibilidad y el territorio urraeño se debe dar la posibilidad de propiciar el cambio a través de esta ola que hoy proponemos como agenda pública, como agenda local, para poder propiciar un cambio en la nueva forma de gobernar, vencer el viejo poder y propiciar un espacio de participación, de articulación y de escuchar esas voces que nunca han sido escuchadas. Sabemos que el 3 de abril toda la ciudadanía, todos los urraeños van a votar por Sergio Cardona como el candidato del pacto histórico. Mi nombre es Osvaldo Sepúlveda, me conocen más bien como el pavoneño. Hoy estamos registrando nuestra candidatura a la alcaldía del municipio de Urrao. El por qué votar por Osvaldo Sepúlveda es porque debemos de buscar proyectos o ideas nuevas para nuestro municipio. Quizás de pronto algunos proyectos no han sido tan válidos o otras ideas ya han pasado de pronto de relevancia. Esto que estamos construyendo el día de hoy con este grupo de personas es un proyecto nuevo, un proyecto de inclusión, de inclusión social, donde cada uno de los urraeños tenemos la posibilidad de estar ahí, vigentes, de cara a nuestra comunidad. Mi nombre es Jaime Eduardo Urrego Londoño, candidato a la alcaldía del municipio de Urrao por el partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia. Invito a toda la comunidad urraeña a que nos apoye en este proyecto, un proyecto de inclusión, un proyecto de fortalecimiento de la red agrosocial, agroindustrial de nuestro municipio, teniendo en cuenta todas nuestras comunidades. Debemos seguir luchando para que Urrao siga siendo ese polo de desarrollo, siga siendo un municipio maravillosamente productivo y obviamente que podamos disfrutar por medio del turismo, con todos nuestros paisajes y que todas las personas que nos quieran visitar en nuestro municipio se lleven el mejor recuerdo de Urrao. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Salazar Herrera, candidato a la alcaldía a nombre de la Gran Alianza por la Unidad de Urrao, representada por los partidos Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y el partido de la Unión de la Gente. Como de muchos desconocidos he tenido mi trayectoria como concejal y funcionario toda mi vida en el municipio de Urrao y hoy me siento orgulloso de representar esta alianza en bien de todos los urraeños para transmitir un mensaje de unidad, de fraternidad, para que entre todos logremos resolver los grandes problemas que tiene nuestro municipio en el tema de la salud, en el tema de la inseguridad, la alta tasa de homicidios y un compromiso grande con el empresariado para que continúe el desarrollo del comercio y los grandes avances en la agricultura de la economía aguacatera y cafetera de nuestro municipio. Hemos conformado esta gran alianza en beneficio de nuestro municipio e invitamos fraternalmente a todos los urraeños a que nos den su respaldo el próximo 3 de abril. Comunidad urraeña, mi nombre es Sebastián Durango Montoya, candidato a la alcaldía por el partido Centro Democrático. Tengo una trayectoria como concejal de un año en la cual hicimos un trabajo con todo el corazón, con todo el sentido de pertenencia por la comunidad urraeña. Espero nos acompañen y crean en este proyecto que es un proyecto joven, novedoso y que tiene todas las ganas del mundo de sacar a Urrao adelante. Tenemos el poder de gestión para poder hacer las cosas bien por este municipio y mitigar todo este impacto administrativo y político que ha vivido el municipio en estos dos años. Los invitamos a votar y a creer en este proyecto. Mi nombre es Sebastián Durango y seré su próximo alcalde con la ayuda de Dios y con la de ustedes. Muchas gracias.